La Secretaría de Infraestructura de Pasto, la ingeniera Nilsa Villota, hablando de qué se trata esta aplicación, de qué se trata esta iniciativa para los ciudadanos de la capital de Nariño y de sus corregimientos. Bueno, repara la estrategia que hace la Secretaría de Infraestructura y Valorización para tener un mayor contacto con la comunidad. Ustedes saben que en el tiempo de pandemia nos tocó reinventarnos, ¿no es cierto? Ya han surgido, tiene mucha importancia el tema virtual. Y en esas condiciones repara, es una aplicación que permite que nuestros usuarios, nuestros ciudadanos reporten por una aplicación los huecos o las fallas que hay en la malla vial urbana y rural. ¿Esto qué nos va a permitir a nosotros? Tener una base actualizada, pero más que actualizada, sectorizada y para poder adelantar las intervenciones del mantenimiento vial. La otra, en la segunda línea, es la donación. Ustedes saben que nosotros convocamos a la comunidad para que nos donen, a los empresarios comerciantes, para que nos donen mezcla asfáltica y nosotros poder adelantar jornadas de mantenimiento y rehabilitación vial a un cero costo prácticamente. ¿Cero costo por qué? Porque no estamos contratando personal adicional, no estamos contratando maquinaria adicional, sino que con la capacidad operativa y técnica que tenemos en la Secretaría y la mezcla asfáltica que nos donen, podemos hacer estas jornadas. Aquí es importante decirles que no es un sueño, que no estamos mirando a futuro. Ya lo hemos hecho, venimos desde diciembre manteniendo la malla vial urbana con donaciones, ahí hay que reconocer una donación de mezcla asfáltica muy grande que tuvo la concesión Unión Vial del Sur y también Cepal. Entonces ahora convocamos a los empresarios comerciantes para que se una nuestra estrategia. La tercera, el tema de la postulación previa de los repara solidariamente. Ya convenios solidariamente no, el nombre nuestro es Repara Solidariamente. En la vigencia 2021 se firmaron 21 convenios. Hoy el señor alcalde le entrega el acta protocolaria, el acta de inicio protocolaria de 24 convenios Repara Solidariamente Más. Y desde el 10 de agosto, con la aplicación para Android, desde el 30 para iOS, se podrán postular los proyectos aquí y para la vigencia 2022. Entonces, además estaremos dando noticias e informándole a la comunidad de lo que venimos adelantando. Entonces, pienso que es un gran avance. Pienso que lo que hace la aplicación es enmarcar todo lo que venimos adelantando desde el año pasado. Con pocos recursos, el año pasado, con 300 millones de pesos para la parte urbana, se pudo pavimentar 700 metros lineales. Para la parte rural, con 350, se pavimentó 750 metros. Ahora, para la parte urbana, se le ha dispuesto 700 millones de pesos y con eso se alcanza a pavimentar un kilómetro en lo urbano. A la parte rural se le colocaron 728 y ahí alcanzaremos, tendremos un alcance mayor, 1.1 kilómetros de vías pavimentadas mejoradas en adoquín. Entonces, es bueno comunicarle a la gente, no tenemos mucha plata. Y ahí aplica el concepto de eficiencia financiera. Con lo que tenemos, con lo poco, hacemos más. El kilómetro de pavimento de adoquín nos está saliendo económico, más o menos 700 millones de pesos, cuando un kilómetro de pavimento asfáltico vale 2.600 millones de pesos. Entonces, por eso, adelantamos esas estrategias que nos permiten hacer muchas obras, mantener muchas obras con pocos recursos. Sí, los periodistas, la ciudadanía, se preguntan y dicen, la capacidad de respuesta, ¿cómo será? Vamos a tener, primero, una de las virtudes, creo que es la zonificación. Ustedes se han dado cuenta que hemos venido rehabilitando las vías, pero a veces tocamos centro-norte, a veces centro-oriente. Lo ideal es que ahora con estos reportes lo que hagamos es zonificar. Vamos a zonificar. Si llegaron 30 quejas de Santa Mónica, bueno, zonifiquemos Santa Mónica, después nos vamos para el sur, después nos centramos en el centro, valga la redundancia, ¿no es cierto? Entonces, esta aplicación, primero, tener las bases de datos actualizadas, segundo, zonificación, y eso nos permite ser eficientes en el tiempo también.